En Santa Fe las encuestas hablaban de un empate o hasta de un triunfo de Carolina Lozada y Maximiliano Pugliaro prácticamente la ha duplicado. Claro, si eso lo hablábamos tempranito decíamos que acá digamos la gran falla que han tenido las encuestas porque hasta también en la diferencia entre Carolina y Maxi era digamos supuestamente tres puntos y también la diferencia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria era mucho menor y fue aplastante el triunfo. Ha sido aplastante, ha quedado muy lejos el Frente de Todos, Unión por la Patria, el kirchnerismo y esto se viene dando en las provincias grandes, Santa Fe es el tercer distrito del país en cuanto a cantidad de electores y también hablar de esto que estás diciendo de las encuestas porque hay una mayoría silenciosa hay una mayoría del electorado silencioso que no golpea la mesa los domingos con la familia que no grita, no insulta en las redes sociales, en Twitter pero que vota moderación, que vota proyectos, planes de gobierno, propuestas que vota el trabajo, que busca de sus representantes personas con gestión, con moderación que puedan llevar adelante una gestión y que fundamentalmente tengan la capacidad de solucionar los problemas que hoy tenemos los argentinos. Insisto, y esto se vio en Santa Fe ayer claramente, se vio en San Juan cuando tampoco se esperaba el triunfo de Orrego, se vio en San Luis y estas características son las que representan y identifican a Horacio Rodríguez Larreta, yo lo vengo diciendo hace tiempo porque lo conozco a él vengo hace más de dos años trabajando con él y entiendo que es lo que necesita hoy el país para salir adelante, un proyecto serio de gobierno con propuestas claras, con un diagnóstico de la situación y de cómo se va a trabajar para solucionar esos problemas, terminar con el kirchnerismo y que los argentinos puedan vivir mejor. Sí, y aparte, digo, una confianza para Pularo que digamos que es muy grande porque es una provincia que tiene muchos problemas, se va a agarrar realmente un hierro caliente porque tiene el problema del narcotráfico que está haciendo estragos en Rosario y hay que tener la decisión de comprometerse y de decir vos yo puedo y digamos voy a tener la gestión para poder hacer frente a esto, ¿no? Creo que la gente le ha dado y ha elegido justamente esta opción de Juntos por el Cambio dándole una confianza tremenda, ¿no? Sí, tal cual, a ver, entre los principales problemas que tenemos todos los argentinos hoy el principal problema es la economía claramente, la inflación, el dólar que no para de aumentar y eso lleva al aumento de los precios que la plata no alcanza, el sueldo de los trabajadores, el sueldo de los trabajadores en blanco, hoy un trabajador formado, un trabajador en blanco, tenemos 30% de trabajadores en blanco en todo el país que están por debajo de la línea de la pobreza, eso se agrava en la aceroja porque los sueldos en la aceroja son muy bajos, a eso sigue todo lo relacionado con la inseguridad, como decimos en Santa Fe, en particular el narcotráfico, la educación, tenemos que llegar a los 180 días de clase en todo el país, hay la verdad mucho por hacer en la Argentina, tenemos todo para hacerlo y por eso el 10 de diciembre lo que venimos planteando es un cambio de rumbo, de la forma de hacer política, de gestionar el Estado, e insisto, para eso se requiere de personas preparadas, capacitadas, que hayan estudiado, que hayan recorrido la Argentina y que trabajen para hacerlo, no hace falta gritar, insultar, agredir al otro para lograr esos resultados, al contrario, creo que el camino no es ese. Y eso es lo que, insisto, representa hoy Horacio y por eso lo venimos apoyando, llevando sus propuestas de trabajo, de educación y de seguridad acá en la provincia para que todos los riojanos también nos acompañen ahora el 13 de agosto. Y creo que cuando habla, ya se mencionó esto de no gritar, de no insultar, de no agredir, lo demostró, ¿no?, el candidato que respaldaba Horacio Rodríguez Larreta, que es Maxi Pularo, porque recibió muchas agresiones y sin embargo se mantuvo en eje y trabajando y la gente eligió eso, ¿no?, eligió esa opción. Sí, y fíjate una cosa, incluso en la campaña nos llegaron a tratar de... Era cómplice, tal cual, era cómplice del narcotráfico, entonces tuvo que recibir y aguantar insultos, descalificaciones, incluso dirigentes del propio espacio. Sí, sí, Carolina Lozada justamente fue la que lo acusó de esta, digamos, algo gravísimo. Sin embargo, la gente eligió la opción de Pularo y lo hizo de manera también contundente frente a la opción de Carolina Lozada, ¿no?, que fue, digamos, con los tapones de punta, de más, me parece, pero sin embargo la gente eligió esta opción, ¿no?, un poco más, digamos, referente a lo que tiene que ver con la gestión y con el trabajo sin ser exacerbado a la hora de las manifestaciones. Sí, me alegro mucho por él, por los anteafesinos, va a ser un gran trabajo, obviamente que no le va a ser fácil, como lo estás diciendo vos, tiene un desafío enorme por delante, pero la gente ha reconocido en su experiencia, en su capacidad, en su formación, en su gestión incluso, le llevó a ser ministro de Seguridad de la provincia, y ha confiado en él llevar adelante este desafío para la provincia. Lo mismo que viene pasando en otros distritos, y lo mismo que esperamos ahora el 13 de agosto, y después ya en octubre en las presidenciales, en donde queremos verlo a Horacio, presidente, que se ponga el overall, que tiene un gran equipo de trabajo, ha recorrido el país, integra una fórmula federal junto a Gerardo Morales, y que de una vez por todas la Argentina pueda salir adelante, pueda despegar, pueda crecer, y terminar con estos problemas que nos aquejan hace décadas, ¿no? Décadas que la Argentina no crece, que no hay desarrollo, que la plata no alcanza, y bueno, y todos los problemas que aquejan a los argentinos, y a los reojanos, todos los días que los vemos. Sí, lamentablemente. Sí, Urias. Diputado, ¿cómo le va a Urias Avila Campos? Los saluda. ¿Qué tal, Urias? ¿Cómo estás? Bueno, claramente es un aire esperanzador para ustedes del espacio, ¿no? El estar teniendo un triunfo, por ejemplo, en Mendoza, en San Luis, en Santa Fe, que son provincias que aportan mucho al cabal electoral a nivel nacional. Ahora, diputado, ¿hay una particularidad, por ejemplo, en el votante cordobés, y que por lo menos para mí tiene una particularidad similar en el votante riojano? Lo digo por las últimas elecciones, en donde, por ejemplo, es un poco más conservador ese votante al votar a nivel local a un oficialismo, pero a nivel nacional votar de otra cosa, votarte, por ejemplo, a un Horacio Rodríguez Larreta. Lo vimos en las elecciones de Córdoba, donde fue palo a palo, e inclusive en las elecciones acá en la capital. ¿Cómo se ve eso para el próximo 13 de agosto? A ver, Luis Juez hizo una gran elección, fue mínima la diferencia, fueron dos o tres puntos, no alcanzó, vamos a ver ahora la elección de Rodrigo de Loredo, que hay mucha expectativa de que pueda ganar la capital de Córdoba. Pero bueno, obviamente tenemos una enorme expectativa para el 13 de agosto por todos estos resultados que estamos viendo. Incluso acá en la Rioja hicimos una gran elección, 70.000 riojanos nos acompañaron el 7 de mayo. Sin duda que faltó tiempo, trabajo, llevar más las propuestas al interior, que es un enorme desafío, seguir recogiendo la provincia, y contándole a la gente lo que venimos haciendo y lo que queremos hacer para la Rioja. En eso nuestras convicciones están intactas, junto a un grupo grande de gente que nos acompaña, dirigentes, independientes, que creemos que la Rioja podría estar mejor. O sea, queremos que Horacio Larreta sea presidente, pero también vamos a seguir trabajando para un cambio en la provincia, que no se dio ahora, pero yo no tengo duda que en cuatro años se va a dar. Y para eso es trabajo, es esfuerzo, es seguir hablando con todos los riojanos, mostrándoles la realidad que nos toca, los sueldos que tenemos, la situación de la salud, la situación de la educación, la policía, y obviamente que tenemos que mostrar también nuestro equipo de trabajo para que sea donde tenemos la capacidad de generar ese cambio que tanto queremos para los riojanos. Sin mencionar, Felipe, que fue una campaña, e incluso el mismo día de las elecciones, por el lado del oficialismo provincial lleno de trabas, de juegos sucios, y de un montón de cosas que se hicieron con tal de bajarte de la escena, o por ejemplo de que tratar de cambiar el voto por el suyo del oficialismo. Sí, eso la gente lo sabe, la gente lo sabe, a ver, lo vemos como aprietan, sobre todo en el interior, cómo aprietan a la gente, el que cobra un programa, el trabajo precarizado, cómo los amenazan que van a perder lo poquito que tienen, cómo manejan los recursos los últimos tres días de la elección, recuerden el avión Hércules que llegó a la provincia con recursos que enviaba Sergio Massa, bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Si la plata se gasta los últimos tres días de las elecciones, y después no alcanza para los sueldos, no alcanza para los docentes, no alcanza para la salud, para la policía. Entonces hay que terminar con los gastos de la política y ponerlo en el bolsillo de la gente. Ojalá que también, digo, nosotros como sociedad, cambiemos un poquito eso porque lo sabemos hace décadas, sabemos que los últimos días te tiran como que toda la carne al asador y después son cuatro años que vos tenés que seguir viendo cómo conseguís esa carne. Entonces digo, creo que también tiene que venir un cambio profundo, nosotros también, como sociedad, de no quedarnos con eso y de última recibir, pero votar lo que uno realmente piense que sea mejor para la provincia, para nuestros hijos, para el futuro, no quedarnos con esas dádivas que ya sabemos que son dádivas momentáneas y que después se olvidan y ni te miran cuando vas pasando, o cuando le vas a pedir algo ni te atienden también. Creo que ese también es un cambio que tenemos que hacer como sociedad, como votantes, hacer valer nuestro voto, que es la única herramienta que tenemos al momento de decidir cómo va a ser el futuro nuestro, del país, de la provincia en sí. Así es, así es. Yo no tengo duda, Eliana, que el cambio, a ver, se va a dar a nivel país, que el 10 de diciembre Horacio va a ser presidente y que el cambio también va a llegar a la provincia de La Rioja. Vamos a seguir trabajando fuertemente con un gran esfuerzo para lograrlo y en cuatro años también se va a dar ese cambio en la provincia. No tengo dudas de eso, porque cada vez somos más. Así es, hay que seguir trabajando, eso es lo importante. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí lo estábamos escuchando al diputado nacional, Felipe Álvarez, hablando un poco de la repercusión de lo que fueron estas elecciones que ocurrieron en Santa Fe, donde, juntos por el cambio, ganó de manera contundente. Una moni y nos vamos con Cande. Pire Luxo La Rioja, fábrica líder en productos de limpieza, con excelente calidad y al precio más conveniente para tu bolsillo.